Igual que como un perro, pero yo tengo miedo de que me guste Y que vaya lo que soy, y no hay que quisi Yo no conozco nada, es extraordinario, solo un hombre de verdad No se quiere por mi albarro, que cae las bombillas hasta que me la ve Te quiero un tipo tonto, cariñoso, pero que no sea muy celoso Que en la calle es de un príncipe, pero que en las camas es salvaje y peligroso Yo no pienso que quieras, pero no hay algo que pueda dar para ti Yo no conozco nada, pero la verdad, no te estoy besando Yo no pienso que te quiero un tipo tonto, cariñoso, pero que en las camas es salvaje y peligroso